Con la experiencia que hemos adquirido todos estos años, sabemos lo que usted y su familia necesita para un cuidado médico y un servicio de calidad. En todas nuestras clínicas, usted contará con la tecnología y los servicios para los exámenes que requiera. Guadalupe Medical Center entiende que la salud de su familia es lo primero. Por eso le ofrecemos los mejores precios en el área de salud. Y recuerde, un examen a tiempo puede salvarle la vida. Guadalupe Medical Center, al servicio de la comunidad. ¡Gracias!